A continuación les voy a presentar, gracias a todos por su presencia, con todos ustedes, Chimaque de Tenerife. A continuación les voy a presentar, gracias a todos por su presencia, con todos ustedes. Chimaque de Tenerife 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 zona de la punta, hacer una folía de la punta, y hemos acabado con la folía de Tenerife como todo el mundo las conoce. Ahora vamos a seguir con otra de los palos del folclore tirorfeño, como son las seguidillas y santonas. Muchas veces en Tenerife se unen y hacemos folía de seguidillas y santonas, pero nosotros hemos querido repartirla en dos canciones hoy, así que vamos con seguidillas y santonas. Tenerife del castañero, del castañero, del castañero, del castañero, del contallo que canta por el armonía, por los días de la semana, de la semana, de la semana, de la semana. Tenerife 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 La alporeja llevó el trigo en mis labios un cantar, la esperanza va conmigo pa' poderle degradar, y el sopardo toma nueva luna que me va a alcanzar, y esta gloria de la abranza ven todos a brillar. El molino, el molino, con el viento va a moler, el molino, el molino, sin que en todo molerar, y la esperanza va conmigo pa' poderle degradar, y el sol sale con su rayo, la tierra calentara, como lativo y caldo el campo se penara, y las doradas bailan canciones suavecadas, con pájaros que comen, con el viento va a moler, el molino, el molino, con el viento va a moler, el molino, el molino, sin tiempo no molerá. Con tomillo, barro, enero, con incienso en vaca, afilarla os quisiera un bravo de la vez, y el sopardo son las nuevas luna que me va a alcanzar, y las gloria de la abranza ven todos a brillar. El molino, el molino, con el viento va a moler, el molino, el molino, sin viento no molerá. ¡Gracias! 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 Esta es la polquita, esta es la polcona, esta es la polquita, caramba, que se baila ahora. Son de las oceas, la gente en la ropa, me encontré en razón con todo, bailando la música. Esta es la polquita, esta es la polcona, esta es la polquita, caramba, que se baila ahora. Lo botita el rango, lo tira el barranco, le dice la sal de caramba, bolita el blanco. Esta es la polquita, esta es la polcona, esta es la polquita, caramba, que se baila ahora. Lo llevé al rango, y me dejó, pobre, la polcona, que se me murió. Esta es la polquita, esta es la polcona, esta es la polquita, caramba, que se baila ahora. Y subí a la socea, por segunda vez, le encontré en razón con todo, bailando al rey. Esta es la polquita, esta es la polcona, esta es la polquita, caramba, que se baila ahora. Hola señor rango, la polcona, esta es la polcona, esta es la polcona, esta es la polcona, esta es la polcona, caramba, que se baila ahora. La polcona, esta es la polcona, esta es la polcona, esta es la polcona, esta es la polquita, caramba, que se baila ahora. Que se baila ahora, que se baila ahora. Esta es la polquita, caramba, esta es la polcona. Bueno, muchas gracias a todos nosotros, ya vamos a despedirnos con un paso doble. Sé que hace calor, que además ya les llegó el sol a la zona del público, pero queremos que se animen y bailen con nosotros. Esta canción es muy facilita, es un paso doble. Todas hemos bailado un paso doble alguna vez, así que esperamos que se animen con nosotros. También queríamos aprovechar para agradecer al ayuntamiento, a los cebolleros y a los compañeros de la Oliva por este fin de semana, que hemos pasado maravillosamente y esperamos verles pronto. ¡Gracias! 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 Gracias.